Divino niño Jesús, de infinita bondad y misericordia, que quieres que todos gocemos de las felicidades eternas y de tu gloria. Humildemente, agradezco que hayas bajado a la tierra y te hayas hecho el más pequeño y más humilde de todos, y hayas llenado el mundo de alegría. Te agradezco porque tus ojos me han mirado con misericordia y me has provisto de alimento, de abrigo y de un techo donde cobijarme. Me has dado una familia y también amigos. Te agradezco porque en ti he encontrado la paz, el amor y la bondad. Te agradezco también por los regalos que me das cada día, el sol, la luna y las estrellas, los ríos, los animalitos. Al verlos, puedo contemplar tu bondad y cuánto nos amas. Gracias, Dios mío. Hoy que bajas a la tierra a las doce de la noche, te pido que llegues a mi hogar y bendigas a mi familia, que des luz a nuestros corazones y con tu bendición disipes toda tristeza, toda angustia, y en cambio, llenes esta familia con bendiciones y bienestar, salud, alegría y protégenos de todo mal. Así sea. Amén.